¡Azú! Morena, la ingratitud Ay, ay, ¿por qué maltratas tu pecho? Ay, ay, morena Hacen que de ti me aleje Ay, 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 entre lágrimas desecho Ay, ay, morena Música Ni contigo ni sin ti Ay, ay, pasar esta vida quiero Ay, 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 morena Hacen que de ti me aleje Ay, 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 ay Ay, 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 ay Entre lágrimas desecho Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Morena Morena, la ingratitud Ay, 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 ay ¿Por qué maltratas tu pecho? Ay, 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 ay Morena Hacen que de ti me aleje Ay, 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 ay Entre lágrimas desecho Ay, 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 ay Morena Morena Música